¡Prepárate! Venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Chau!